Muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos dando comienzo a la exposición del día de hoy. Mi nombre es Marcelo Andriotti, yo soy gerente operativo de vinculación tecnológica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la dirección de ciencia y tecnología. Es un placer dar inicio a una nueva jornada de tecnologías aplicadas a salud, las cuales tienen como propósito generar un vínculo entre el sistema científico, académico y productivo. En primer lugar, queremos agradecer la presencia del ministro de desarrollo económico y producción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, José Luis Schusty, a quien le cedo ahora la palabra. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a vos. Estoy muy, pero muy orgulloso de poder hacer la presentación de esta clase porque la verdad es que me pone muy contento que desde la dirección de ciencia y tecnología hayamos podido trabajar y colaborar conjuntamente con la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires en armar este laboratorio que confirma a la Facultad de Odontología como una facultad de vanguardia, no solo en la Argentina, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo. Tengo el enorme orgullo de conocer y de saber cómo trabajan muchos de sus profesores, el empeño que ponen para transformar esa facultad y que realmente sea un orgullo para la Universidad de Buenos Aires y para la Argentina toda. Por eso que desde el ministerio hayamos podido poner nuestro granito de arena para trabajar en conjunto y construir este laboratorio que, vale la pena aclarar, fue hecho íntegramente con fondos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, me llena de orgullo y me pone más que contento. Sobre todo porque este año, este año y medio ya de pandemia, ha demostrado lo importante que es la inversión en ciencia y tecnología y cómo los problemas más agudos de la humanidad, incluso en el siglo XXI, se siguen solucionando y empiezan a tener solución con el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico de cada una de las sociedades. Así que este pequeño esfuerzo del ministerio y este gran esfuerzo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, no dudo que va a concluir en una mejor calidad de vida para todos los porteños y ojalá este ejemplo de la Facultad de Odontología sea continuado, sea imitado por otras facultades de la Universidad de Buenos Aires. No tengo duda que de esa manera vamos a poder poner a la Universidad de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires, a la vanguardia de la ciencia y tecnología, por lo menos en América Latina. Así que es un orgullo poder presentar esta clase, es un orgullo haber contribuido a este gran logro de la Facultad y a disposición para lo que la Facultad y la Universidad de Buenos Aires puedan llegar a necesitar. Muchísimas gracias, Ministro. Ya te despedimos para que continúes con tu agenda, así que muchísimas gracias por el tiempo y por tus palabras. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, continuamos. Ahora sí, presentamos a nuestro panel del día de la fecha, pero antes de dar lugar a nuestros oradores, vamos a hacer una muy breve presentación del Laboratorio Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, donde brinda servicios gratuitos de prototipado en tecnologías de impresión digital, impresión 3D y otras tecnologías aplicadas que hacemos prototipado dentro del Laboratorio Tecnológico. Así que antes de continuar con los oradores, vamos a hacer un pequeño, muy cortito video. Hoy vamos a estar presentando el Laboratorio Tecnológico. Somos el primer laboratorio integral de fabricación digital y desarrollos tecnológicos de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio público, abierto y gratuito. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a las tecnologías, fomentando su uso correcto y responsable. Brindamos asesoramiento integral y soluciones tecnológicas a distintas áreas del gobierno, a empresas, escuelas, estudiantes, emprendedores y público en general. Damos capacitaciones y visitas interactivas grupales. Nos encontramos en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas. Somos un equipo multidisciplinario trabajando en tres áreas, fabricación digital, tecnologías interactivas y automatización y control. Podés acercarte y conocer más sobre Impresión 3D, corte láser, realidad virtual, realidad aumentada, programación, contenido 360, tecnologías de control, internet de las cosas, robótica, conectividad e integración, router, torno y fresa CNC. Por el momento, estamos brindando asesoramiento de manera virtual, vía mail o videollamada. Para reservar tu turno de asesoramiento, contáctanos a través de nuestro formulario. Te invitamos también a participar de nuestras capacitaciones online, las cuales anunciamos a través de las redes sociales. Todas nuestras actividades son gratuitas. Cualquier duda o consulta, escribinos a laboratoriova.gov.ar. Estamos para ayudarte y acercarte a la tecnología. Te esperamos. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro panel del día, de la fecha, compuesto por odontólogos especializados en estas tecnologías que ahora nos van a estar contando sobre el uso de estas herramientas y cómo se aplican en casos reales dentro de su labor profesional dentro de la Facultad de Ciencia de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Así que tenemos con nosotros al doctor Jorge Passart. Él es odontólogo, profesor adjunto de la Cátedra Clínica 2 de Operatoria y Prótesis. Y está Mariano, ¿verdad? Mariano. Juan Diego, Juan Diego. Ah, Juan Diego. Falta Mariano. Juan Diego Sánchez, técnico en prótesis dental, codirector del laboratorio del área de nuevas tecnologías. Así que el espacio es todo de ustedes. Muy bienvenidos y gracias por el tiempo en esta participación, en este evento, en esta charla de tecnologías aplicadas a salud y específicamente nuevas tecnologías, que es una cátedra nueva. Nos pueden comentar un poquito de la cátedra. Exacto, Mariano. El espacio es todo de ustedes. Ahora ponemos la presentación, tenemos un video, podemos compartir pantalla y te vamos contando quiénes somos y qué hacemos acá. Te digan si se ve. Contame si se ve la presentación. Marcelo, ¿lo estás viendo? ¿Hola? Sí, sí, a ver, ya te digo. A ver. Todavía no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla compartida? No, por ahora no. Todavía no. A nosotros sí nos ven, ¿no? Sí. Ustedes sí. Lo vemos perfecto. No dicen eso. Ahí podemos poner. Mientras tanto, las personas que están escuchando pueden ir haciendo en el chat de YouTube consultas y preguntas sobre la temática del día y lo vamos a ir respondiendo. Estamos un poco complicados con nuestra Mac para compartir pantalla. Acá lo vamos a sacar adelante. Esto pasa mucho con las nuevas tecnologías. Justo, justo. Bueno, son cosas que pueden pasar. No hay problema. Mac son complicadas. Puede ser que ponemos ventana y vas a... No, porque tenés que ir a... A... Pueden poner... Compartir pantalla completa también. Sí. Es otra alternativa. Sí, creo que no nos está apareciendo. Ya esas las usamos, esas oportunidades. Por aquí no me dejo. Ahora me parece que estamos. Bueno. A ver, ahora. ¿Y cómo vivió? ¿Cómo pusiste la primera vez? No, pero puse lo mismo. No, no, no. No, no. Esto me hace solo. Compartir. Ahí, antes de la completa. Seleccionás. Colón perdió el permiso. ¿Por qué pierde el permiso? Ah, permiso, dale. Sí. Sí, pero el tema es que me lo... Estás en el programa. No. No, 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 no es localización. Acordatorio, monitorización. Más tarde. Más tarde. Porque no es grabar pantallas, es compartir. Puede ser, si te pregunta grabar pantallas, también ponele que sí, porque a veces es ese ítem. A ver. A mí me pasa que las Mac tienen muchos problemas con esto de los programas de Microsoft. Yo siempre lo hago con el Meet y todo lo demás porque en estas plataformas termino no pudiendo lograrlo. Ahí se ve. Ahí está. A ver. Ahora sí. Ahí estamos. A ver. ¿Es esta? Sí. ¿O no? A ver. Ahí pasa una diapositiva. Sí, sí. Bueno. Ahí estamos. En fin. Perfecto. Vamos a tener que editar un poco la presentación, los primeros minutos, pero estamos bien. Bueno, les contábamos que, bueno, primero agradecerles este espacio con José Luis, con el ministro. Tenemos una relación de muchos años. Él fue parte de la construcción de esta Facultad de Odontología y nosotros somos un grupo de técnicos de laboratorios y odontólogos que convivimos en el piso 11 en esta idea que se llama Área de Nuevas Tecnologías. Y acá tenemos un videíto en el cual les vamos a mostrar un poquito de qué se trata. Es un espacio 100% dedicado a la odontología digital donde se empieza a hacer la transformación entre los protocolos convencionales o analógicos y lo nuevo que se viene que es los diseños digitales para hacer más eficiente, más precisa y además más robótica la confección de las restauraciones, de las prótesis, de los injertos de hueso, de todo lo que necesitan nuestros pacientes. Así que la idea para hoy es tratar de mostrarles lo que hacíamos antes, lo que hacemos ahora y cómo estas máquinas que estamos viendo, que les llamamos fresadoras, a partir de un diseño, nos permiten tener las coronitas que finalmente, o las prótesis que finalmente instalamos a nuestros pacientes. Como te decía, la gracia de este espacio es que quizás es el primer lugar donde en un mismo piso conviven técnicos y odontólogos y nuestro desafío, nuestra idea es contarles a ustedes cómo pasó la odontología analógica a lo digital y mostrarles y hablarles y hablarles un poquito de estas máquinas, que son las máquinas que van a ver a lo largo de la presentación. Desde un escáner o un lente que va a captar, capturar lo que se encuentra en la boca o que va a tomar impresiones digitales, por así decirle, hasta una impresora 3D que va a imprimir un modelo o que va a imprimir una guía para hacer una cirugía de implantes, hasta una fresadora, que es la máquina que ven a la derecha, que va a fresar y realizar eso. Tenemos una hoja de ruta por la que vamos a ir pasando, pero primero, ¿dónde estábamos parados hace un tiempo en la odontología? ¿De dónde venimos? Y venimos de estos pomos en los cuales venía un material que a través de una luz se generaba una restauración, pacientes que llegaban así a la consulta, ¿sí? Tomábamos estas impresiones con estas siliconas, gomas, lo que se llamaba alginato podría ser, esto que todos vieron cuando fueron al odontólogo, y un técnico de laboratorio a partir de un modelo en yeso construía una restauración más linda, más fea, pero que tenía mucho, mucho de recurso humano en su confección, que tenía muchas horas, que después volvía a un odontólogo, que la probaba, chequeaba que la adaptación sea correcta, para luego cementarla, instalarla con algún medio de fijación. Y así quedaba la restauración terminada. Imagínense que cuando era un diente era bastante laborioso para nuestro técnico de laboratorio, para mis dos amigos Mariano y Juan Diego que están acá, no les cuento cuando eran cuatro restauraciones, como este caso, pacientes que llegan con un sector de la boca totalmente destruido. Limpiamos caries, hacemos algunas bases, las impresiones de silicona, estas cubetas, pacientes que se ponían molestos, que se arrancaban la cubeta, que sentían que le abarcadas, para que después esa impresión convencional con un cadete viaje hasta un laboratorio, que agarre yeso, que haga un modelo, con ese modelo tengo una matriz para trabajar y que empiece a cargar el compósito que tenía en pomo, o que empiece a estratificar la cerámica que venía con polvos, para después, más o menos lindo, dependíamos mucho del técnico, lo pulíamos y lo instalábamos en la boca para que quede así y el sector quede terminado. Y esto es un poco la odontología que empezamos a abandonar, que empezamos a dejar atrás. Y de los pomos que tenés a la derecha, Marcelo, espero que se vea bien y se escuche bien, pasamos a estos bloques. Perfecto, se ve perfecto y se escucha bárbaro, así que te estamos siguiendo. Perfecto, entonces pasamos a estos bloques, que es el mismo material que el pomo, pero que ya viene polimerizado, que ya viene duro, que ya viene sobreduro, que tiene características, propiedades mecánicas, decimos nosotros, mejores, y entonces viene un paciente, acá el curso que estamos haciendo hoy, de los pacientes más vulnerables del gobierno de la ciudad. Aprovecho para contarles que los viernes hacemos un curso, para residentes del gobierno, acá en el piso 11, donde vienen todos los pacientes vulnerables que son atendidos por el tráiler odontológico de la facultad en la ciudad, y donde hacemos este tipo de resolución, así llega un paciente después de un conducto, que se habrá hecho en alguno de los barrios más vulnerables, la Villa de Praga, la Comuna 8, el Barrio 31, dos dientitos, misma paciente, así nos lo manda nuestro colega del tráiler, limpiamos para que no quede nada de caries, le ponemos una base, y en lugar de el pomo empiezan a aparecer estas fotos, que son impresiones digitales, que se toman con esta máquina, que se llama escáner, que ahora vamos a ver que hay diferentes tipos, y ahí vas viendo cómo, en lugar del pomo, empezamos a capturar imágenes, en lugar de tomar impresiones, empezamos a escanear pacientes, y empezamos a construir un archivo, empezamos a construir estas imágenes, con este escáner, con esta máquina, que tiene un lector, que trabaja por triangulación de imágenes, que es muchísimo más precisa, a lo mejor el escaneado no coincide con el paciente, pero es a modo gráfico de cómo lo hacemos, es decir, tengo una pistola que va en la boca, y tengo una computadora, ahora lo van a ver cuando termino, que va recolectando datos, que va generando archivos, para que finalmente tenga una impresión digital, espero que se entienda el primer concepto, y entonces, acá tenemos nuevamente nuestro paciente, estas son las imágenes, espero se vea, es decir, esta es nuestra impresión y nuestro modelo digital, y entonces, acá va lo primero que tengo que decirle yo, antes de pasarle a los técnicos, los escáneres pueden ser de sillón, o chair site, o de laboratorio, o de mesa, ambos me van a dar, me van a producir un archivo, un archivo que, así como tenían los JPG, estos se llaman STL, y un archivo STL que va a viajar hacia un software para diseñar, para diseñar, entonces, necesito ese escáner, esa unidad de adquisición de datos, que puede ser intraoral, o extraoral, y los archivos, yo creo que con el tiempo esto va a ir produciéndose más, pero hablamos de STL, que es una extensión de un archivo de computadora, que representa una figura, una superficie crométrica, de un objeto tridimensional, entonces, toma una impresión, con una unidad captadora, un archivo STL, y el odontólogo, vía internet, vía un pendrive, se lo manda, a nuestros técnicos, y ahora ellos te siguen contando, Marcelo, qué es lo que hacen ellos, yo ya no tengo más cadete, no tengo más alginato, no tengo más silicona, ¿se viene entendiendo? hola, ¿se escucha? hola, hola, con lo bien que veníamos, ¿estás conectado? perdón, perdón, ahí sí, ahí se escucha, sí, se escucha perfecto, como dijo el doctor Jorge, a nosotros como técnicos, bueno, bienvenido, Mariano se suma también a la, a la, a la charla, vamos a recibir un archivo digital, sí, vía mail, o vía, depende del software que tengamos, podemos recibirlo por una red social que, el propio software nos brinda, sí, entonces, seguimos todos los protocolos convencionales, pero de manera digital, vamos a determinar un, un límite de la preparación, sí, acá vemos un, un corto videito, de lo que es uno de los software que utilizamos acá en la facultad, donde visualizamos nuestro límite de la preparación, para hacer nuestra restauración, sí, tenemos distintas bibliotecas de anatomías para elegir, esta es una de, de las tantas, donde se va a adaptar a ese límite que nosotros marcamos, y vamos a tener distintas herramientas, para poder diseñarlo, podemos agregar, quitar material, todo lo que hacíamos en el método convencional, lo podemos hacer de manera digital, va a vender del software, vamos a tener más o menos herramientas, pero vamos a llegar al mismo resultado, una vez que nosotros obtenemos ese diseño, sí, va a generar un archivo STL, siempre nos manejamos en archivos STL, vamos a mandarlo a la parte del CAM, que es manufactura asistida por una computadora, en este caso, una fresadora, en el cual a partir de una materia prima, va a quitar material, y va a reproducir el diseño que nosotros hicimos en el software, así también la podemos mandar a imprimir, ahí tenemos también un videito, de cómo actúa la máquina, en este caso una máquina de cinco ejes, está bueno regarlo, que es algo más conocido por todos. Entonces vemos que tenemos dos brazos, uno portador de fresa, donde bascula, y otro plato, donde va a ir o un disco, o este tipo de material, que es una resina, es un cubito, como vimos en las fotos anteriormente, y mediante la interacción de cinco ejes, vamos a lograr los resultados, que habíamos plasmado en el diseño. Estas son, una vez que sacamos las restauraciones de nuestra máquina fresadora, lleva un proceso de pigmentado, lo que tenemos que hacer es pigmentar y dar un poco de vida a esa restauración, y estaría lista para cementarla en boca, para que vuelva a la parte clínica, o en manos del odontólogo, para que sea cementado. Sí, las fotos que se ven son siempre de la parte clínica, de todas las restauraciones, de principio a fin, en la cual vamos interactuando, vamos haciendo, como recién estábamos haciendo acá en el curso, que se vea el paciente, se lo trata en el momento en el trailer, una vez que viene acá a la clínica, se le hace lo que es la apertura, la preparación, se lo escanea, y hacemos el diseño, y hacemos el mecanizado de esa preparación en el momento, yo recién llegué, porque estaba terminando de diseñar, y de mecanizar unas restauraciones, para tres pacientes, que ahora están los clínicos, haciendo la parte de la adhesión, para poder llegar directamente, a la finalización en el mismo día, desde que se inició. Entonces, las nuevas tecnologías, en odontología, nosotros las denominamos, a todo el proceso, tecnología CAD-CAM, pero tiene muchos, muchos ítems, a grandes rasgos, se define como, un diseño asistido por computadora, que era esto que les contaba Juan Diego, donde le decía, yo selecciono una biblioteca hundiente, lo acomodo, le doy textura, le doy anatomía, y después, le mando un archivo a una máquina, que esa información, la va sustrayendo de un bloque, para que después, el técnico reciba, el material terminado, y lo maquille. Básicamente, de eso es, de lo que estamos hablando, cuando hablamos un poco de esto. Y esto lo aplicamos a diario, estos son pacientes acá del curso, que vienen con un conducto, en los cuales, se les remueve la pasta, se los dejamos libres de caries, ¿sí? Y tomamos impresiones digitales, tal cual, vemos que nos permiten enseñar mucho, porque tomamos una impresión, y en el momento, podemos ver si quedaron bien los límites, si copiamos bien, si tenemos un archivo, que representa lo que está en la boca, nos permiten trabajar, muchísimo más libre de fluidos, fíjate que no se ve sangre, no es una odontología cruenta, y esto nuevamente, se lo pasamos a los chicos, y en el mismo momento, como te contaba Mariano, ya hoy, ocho pacientes, llegaron, con un postconducto, y se van con una coronita, o con un diente terminado, pacientes vulnerables, que vienen derivados, de los trailers, del gobierno de la ciudad, y este es el diseño, que hacen los chicos, miren que interesante. Nuevo caso, de una Endocrown, mismo material, distinto software, van a ver que, el formato, de por sí, del video, y de colores, es bastante distinto, es otro de los programas, de diseño que tenemos, y en este videito, simplemente vemos, cómo podemos tomar mediciones, con respecto al antagonista, y vamos a seleccionar, nuevamente, distintas anatomías, depende de la biblioteca, y, obviamente, una anatomía, que se me metice, bastante bien con la boca, y a partir de ahí, nosotros, vamos a hacer nuestra restauración, podemos usar, un articulador virtual, también, si más adelante, en este video, vamos a ver, cómo lo montamos, si bien es una restauración, pequeña, a modo de ilustración, lo montamos en el articulador, para que se pueda visualizar, todo lo que podemos hacer, en el software, no olvidemos que también, se hace la parte, de educación, la cual podemos, estamos formando, a chicos, a técnicos, también compartimos, con los clínicos, la información, para poder trabajar, en conjunto, y que, obviamente, mientras estamos atendiendo, a pacientes, estamos formando, al resto, de los alumnos, que tenemos, en la cátedra, ya sea, en los cursos, o los alumnos de grado. Jorge, Diego, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Hay dos preguntas, preguntas del público, cada tanto, perdón, los voy a ir interrumpiendo, pero, primero, es sumamente interesante, lo que están mostrando, y claramente, la primera pregunta, que yo les quería hacer, es, ¿desde cuándo están implementando, esta tecnología, que, en lo personal, desconocía, que se estaba haciendo, en la facultad, de ontología, la verdad, que, es, muy, disruptiva, y, nos preguntan, ¿en cuánto se acortan? Bueno, realmente, si hay un, si se acortan los tiempos de atención, con esta nueva tecnología. Definitivamente, sí, se acortan mucho, por, volviendo a lo que dijo Jordi, hace, hace un rato, el flujo del trabajo, es mucho más rápido, porque, si hay algún error, en la impresión, lo podemos ver instantáneamente, ¿sí? Y, con el paciente, si yo, podemos volver a rescanear, en cambio, en el método analógico, nosotros tenemos que tomar una impresión, el técnico, tiene que estar capacitado, para determinar, si esa impresión, está bien, o está mal, un error, por ejemplo, es que una impresión, esté estirada, y, si no se da cuenta la impresión, tenemos que proceder, a hacer el llenado, y hacer un modelo, y recién ahí poder ver, si está correcto, o no el modelo, todo eso lleva un tiempo, que, en el flujo digital, lo acortamos, mediante, un archivo, vía mail, o, hoy por hoy, con el WhatsApp, podemos enviar, un archivo HTML, o, el mismo archivo STL, y podemos visualizarlo, y con una correcta comunicación, con el odontólogo, podemos determinar, si está bien, si tenemos que, retallar un poco más, en cuanto al caso clínico, lo permita, y eso es lo que hace, una fluidez, mucho más rápida, excelente, gracias, lo hacemos así, el mismo día, pero, vayamos, avanzando en esto, nos vamos del diente simple, y pasamos a esto, que es la estética, las cosas lindas, lo que nos piden, lo que me piden a mí, todos los días, en el consultorio, te respondo la pregunta, ¿hace cuánto están, con las nuevas tecnologías, bueno, estamos hace mucho, pero instalando, esta área, nuevas tecnologías, llevamos, nueve meses, es decir, en tener, todo lo que viste, en el video, 12 computadoras, con su programa de diseño, 3 fresadoras, pigmentación, maquillado, y impresoras, se corrigen acá, y te digo lo más importante, Marcelo, acá tenemos, una facultad de ontología, con alumnos de ontología, pero también tenemos, una tecnicatura, para protesidental digital, que, codirigen, ambos de mis colegas, técnicos, enseñando, para chicos, que se anotaron, en la universidad, almirante, de, Mariano Brown, la universidad Mariano Brown, del Conurbano, entonces, también tenemos, esta formación, para, alumnos de tecnicatura, que quieran, indagar en esto, para todos estos chicos, que les encantan, los games, los softball, y que son fanáticos de esto, esta es una gran salida laboral, por eso yo le decía, al ministro, le digo, mirá, esto sí es desarrollo económico, para la ciudad, porque esto forma, recurso humano, joven, en algo atractivo, que deja de ser, los trabajos convencionales. Perfecto, y aparte, de última tecnología, absolutamente nada, que envidiar, a, otro, otras regiones, de Latinoamérica, creo que somos pioneros, en el área, de la loca, mirame este caso, seguime con este, así llega una paciente, a mi consultorio, esta, es su sonrisa, le sacamos fotos, que estas se pueden hacer, con el celular, fotitos, fotos de la boca, mirá esos dientes, con diastemas, y le tengo que tomar impresiones, modelo, para mandar al laboratorio, que me devuelva la forma en cera, hago una prueba, con este material, que es una resina bisacrílica, sin haber tocado todavía, un diente, esto se llama mock-up, se llama maqueta, en castellano, la primera maqueta, una técnica totalmente aditiva, saco fotos, me gusta, mirá cómo cambió, pero no tanto, segundo encerado, mejorando la relación, de las piezas dentarias, nuevamente la maqueta, nuevamente el mock-up, y mirá ahora, cómo mejoró, esa forma dentaria, insisto, todavía no toqué el diente, todavía no agarré la turbina, y ya es otra sonrisa, sí, tengo que hacer un recorte gingival, se llama gingivectomía, sí, para que los dientes tengan mejores proporciones, y vas a ver cómo ahora, Juan Diego, en los próximos casos, me dice cuánto tengo que recortar, porque lo diseña él en computadora, el recorte, y esto lo hice yo a ojo, las preparaciones de los dientes, sí, preparaciones mínimas, impresiones con esta silicona, los pacientes me retaban, qué molesto, doctor, sí, está la típica impresión, hilos para separar, dolor, molestias, llegan las carillas divinas, hermosas, las cemento, las instalo, muerde la paciente, y así se iban mis pacientes de carilla, cuando hace dos o tres años, lo hacía por el método convencional, así quedaban requete lindo, pero vamos a ver qué me aportan las nuevas tecnologías para este tipo de pacientes, y entonces vamos a ver ahora cómo Juan Diego, como Mariano, van a con un software diseñar las carillas, y esos vidrios van a ser fresados en bloques de cerámica, en bloques Vita, no lo dije, o capaz se me pasó, los bloques anteriores eran de resina compuesta, de otro material, generalmente lo hacemos carillas, nos gusta ir por la cerámica, un modelo 3D, y un paciente que llega a la facultad, mi nombre es Marcelo Aragón, tengo 31 años, estamos acá en la facultad de Antología, ahora me van a preparar unas carillas, como para cambiar un poco la sonrisa. Claro, y eso hacemos nosotros, que es lo lindo de esta profesión, mirá cómo estaba Marcelo Aragón, y entonces, hacemos un provisorio, hacemos un pernito, preparamos un provisorio de sediente, y empezamos con la nueva tecnología, entonces, ¿qué hacemos? Escaneamos, tomamos impresiones digitales, justamente con mi escáner digital, ¿sí? Y en el mismo momento, yo ya con el escáner voy jugando, a ver, cómo me quedó, bien, se ven bien los límites, ya tengo una computadora para ir viendo, realmente si mi impresión es correcta, ya tengo el archivo STL, que va a viajar vía mail, vía WeTransfer, vía un pendrive, a los técnicos, o el técnico de laboratorio, entonces, para los que les gustan las definiciones, la digitalización, es un método, por el cual, se logra un registro tridimensional, de la preparación, a través de una unidad, adquisición de datos, el modelo digital, y este archivo pasa a los técnicos, los chicos que te cuentan qué hacen, ellos con mi captura, mi archivo STL ahora, que ya no usan más cera, ya no hay más modelo de cera, como te mostré antes. Una vez que nosotros recibimos el archivo, anteriormente, como lo hacíamos en cera, como vimos en el caso previo, nosotros lo denominamos RAD, una reconstrucción anatómica digital, lo hacemos todo, con este software de diseño, esto es un corto videito, de cómo hacemos esa reconstrucción, de nuevo, vamos a seleccionar, dentro de las distintas, dentro de la biblioteca anatómica, que tenga el software, que es bastante extensa, tratamos de elegir, una anatomía correcta, para poder hacer un modelo de estudio, entonces, a partir de este modelo de estudio, después en el caso clínico, se va a confeccionar un mock-up, y a partir del mock-up, vamos a proceder al tallado, para hacer las coronas definitivas, coronas o carillas, en este caso, es un caso combinado. Claro, en el rato lo que hacemos, es todo totalmente aditivo, o sea, no hay desgaste, no hay nada, sino que simplemente hacemos, algo presuntivo, algo que es, agregando material, sobre lo existente, para que pueda visualizar, también, el clínico, y también el paciente, para poder mostrarlo, esto se hace a través de, ese modelo, que se hace construyendo, el agregado de las anatomías, y luego produciendo un modelo, que se imprime en 3D, para poder luego, hacer la técnica, de la llave de silicona, como les mostraba antes, Jordi, para poder tener, trasladar al paciente, esa situación, que fue creada digitalmente. Anteriormente, vimos que, mandábamos, este mismo archivo, STL, nuestro íntimo amigo, ya de este archivo, a una máquina, donde, a partir de una materia prima, sacaba material, para llegar a nuestro diseño. En este caso, este mismo archivo, lo vamos a mandar, pero para adherir material, ¿sí? A partir de una resina, que está en estado líquido, va a ir fotocurando, en distintas capas, y vamos a obtener, un modelo, totalmente impreso. Este es el videíto, cómo están saliendo, los modelos impresos, a partir, de una bandeja, donde hay, una resina líquida, ¿sí? Por una capa de luz, una pantalla, que está abajo, de esa, de esa, de esa cuba, va a ir fotocurando, distintas capas, hasta obtener el modelo. Entonces, resumo un poco, venía, un paciente, captura, impresión digital, archivo ST, Juan Diego Mariano, hacen un diseño, y ese diseño, lo mandan a imprimir, y me mandan a mí, un modelo, ahí está, como lo van limpiando, lo dan vuelta, lo pasan por alcohol, y entonces, tenemos, estas impresoras 3D acá, que es un dispositivo, que permite realizar, réplicas, creando piezas dentarias, o maquetas voluméricas, de lo que diseñaron, los chicos. Es decir, la manufactura que hicieron, me da un modelo de resinas, me lo mandan, en este caso, estaba trabajando, en el piso 7, yo, ahí tenemos, lo que construyeron los chicos, tomo una llave de silicona, modelo, llave de silicona, lo hago venir al paciente, la resina bisacrílica, lo pongo en boca, ahí, ahí lo tienen, cómo mejoró, Marcelo, corrijo un poquito, la gingiva, hago unos mínimos, retoques gingivales, preparo los dientes, controlo los espesores, y se lo mandamos nuevamente, digitalmente, al piso 11, lo agarra Juan Diego, las impresiones digitales, y ahora sí, hace, el diseño definitivo, fijate que, al principio, hizo seis dientes, no me gustó, le digo, agregá uno más, tallo para, ocho carillas coronas, y acá te dejo con Juan Diego, que te va a mostrar de nuevo, o más de lo mismo. Tomamos como punto de partida, ese, el RAD, que habíamos hecho, esos modelos impresos, que es lo que estamos viendo, de color verde, y a partir de ahí, hacemos nuestra reconstrucción definitiva. De nuevo, un mismo videito, donde nos detalla, espesores mínimos, que tenemos que, dependiendo del material, tenemos que ir cubriendo, para que no tenga fracaso. Respeten los espesores mínimos, del material, sí, de acuerdo al material. Lo importante también, es marcar, la velocidad, a la cual nosotros, podemos trabajar, y acelerar los procesos, es importante, porque, esto antes se hacía, todo manualmente, había que construirlo, en cera, había que, ponerlos, en un horno especial, para que elimine, esa cera, genere, espacios, y después, se hacían por colado, por inyección, distintas técnicas, o procesos de producción, el cual, extendían muchísimo, los tiempos. Hoy, desde el momento, que recibimos los archivos, ya nos ponemos a trabajar, directamente, digitalmente, y ahí ya comenzamos, directamente, el proceso de producción, en el mismo día, que recibimos los archivos. Perfecto, una pregunta, en la tecnicatura, enseñan, dan formación, sobre el uso, de este tipo de software, me imagino. Exacto, la tecnicatura, está orientada, justamente, a todo lo que sea, el flujo digital, en las nuevas tecnologías, en las nuevas tecnologías. vamos a mejorarlo un poquito, con un colorcito, como vienen los cementos ahora, agilamos, cementamos, esto quizás no es lo más interesante, pero fíjense como, el antes y el después inmediato, del paciente, el control a los cuatro días, el antes y el después, el antes y el después. Bueno, ahora vas a estar, estás contento, ¿qué le dijo tu novia? Ya te peleaste. Te divorciaste, como te pidió Jordi. La dejaste vos, porque tenés bien de nuevo. Claro, sí, después de él, no, me va a pasar esto a la luz y me muerto. Entonces, vamos aprendiendo esto, y vamos viendo de estas cosas. Mirá, esta chica que también, Juan Diego, me ayudó mucho a solucionarlo, una paciente con un poquito de, de desgaste, de problemas alimenticios, en sus cuatro dientes y adelante, muy angustiada, viene a mi consulta, este particular de mi consultorio, tomo impresiones con el escáner que tengo digital, le mando el archivo a Juan Diego, y le digo, arreglar no solo los dientes, sino ahora, decime cuánto tengo que gastar las encías para que esto quede bien, cuánto recorto las encías. Entonces, no solo me ayuda con los dientes, sino que me guía en la cirugía. A partir del diseño que me hace, me hace una guía quirúrgica. Ahora te cuenta un poco cómo él también le va a dar ese plus a los tratamientos. Volvemos con el diseño, lo que teníamos que hacer es alargar justamente los dientes para que se entienda, y para poder alargar esos dientes teníamos que recortar un poco la encía. Entonces, hacemos un modelo de estudio, y a partir de ese modelo de estudio, lo que vamos a confeccionar es una guía de gingivectomía, para que después Jordi, en su consultorio, con un bisturí eléctrico, pueda recortar esa encía, para que después queden exactamente igual estas restauraciones. Esta es la llave, o la guía, mejor dicho, de gingivectomía, donde vemos los dientes que son muy cortitos, y una guía justamente para poder, con el bisturí eléctrico, recortar el tejido blando. Tenemos el modelo impreso, la guía por otro lado, de vuelta con modelos impresos, una fotito de la guía, y ya la parte clínica, y me mandan eso ya diseñado, básicamente el odontólogo tiene poco, poca chance, tiene poco margen de error, hoy es todo muy predecible. Pongo la guía que diseña Juan Diego, y me dice, mirá, tenés que recortar las encías, por acá, para que esto quede bien. Y agarro ese bisturí, esa cosita, y voy recortando, listo, ya estamos, pruebo la guía, perfecto, nuevamente el mock-up, nuevamente la maqueta, veo el largo, estuvo bien Juan Diego, lo hizo bien, quedó linda la sonrisa, estas son fotos de celular, fotos de celular, mejoró o no mejoró, pero claro que mejoró, todavía no arranqué a tocar los dientes, hago unas preparaciones, solo el lado de afuera, el lado de adentro ya se los había gastado a la paciente, impresiones digitales, impresiones digitales, nada, nuevamente provisorios, y me mandan cuatro coronitas, que hacen los chicos, las pego, las instalo, y así se va la paciente, y así se fue la paciente con sus cuatro coronitas de cerámica, ¿tenés alguna pregunta por ahí? o vamos directamente a los dos últimos casos. tenemos, 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 tenemos un par de preguntas, primero, este tipo de restauraciones, el tiempo de duración, cuánto, cuánto es en la vida de una persona, lleva mantenimiento posterior, mirá, vamos con una respuesta simple, seguro, es mucho más precisa que las que hacíamos antes, también los materiales son mejores, van a durar mucho más de lo que duraba antes una corona, si es una respuesta que sirve, si antes duraba 10, 12, 15 años, seguramente esto dure más de 15 años. Perfecto, genial, bárbaro. Y después otra pregunta es, si se consiguen fácilmente este tipo de materiales, se refiere a los bloques. Por supuesto, se consiguen muy, muy, hay nacionales, hay importados, se consiguen muy, muy fáciles, se consiguen fáciles todas las máquinas, el mundo ya dio un salto hacia esta era digital, no, no enseñar, odontología, apoyada en la tecnología, hoy está mal, hoy atrasa, y ustedes que son de Arroyo, y nosotros que somos la Universidad Pública Puján de Argentina, estamos para eso, para avanzar en los cambios, y en mostrarle a los jóvenes que hay cosas más divertidas, en el buen sentido, que van más con los gustos que tienen hoy por hoy, que a lo mejor es la computadora, pará, pará, entonces, con la computadora, y con un par de software que me gustan a mí, puedo ganar plata, y puedo ayudar a la gente, y puedo diseñar dientes, todo eso es lo que está cambiando. Excelente. Acá hay una pregunta interesante, es, bueno, dos preguntas, justo ahí surgieron, una es el caso de muchos alumnos, estudiantes, que ya están recibidos de alguna tecnicatura dental, que hayan hecho en el pasado, si pueden hacer, si pueden inscribir al curso solamente la parte digital, o si solamente, o lo tienen que hacer completo nuevamente la tecnicatura, eso que hablen con ustedes, me imagino. La tecnicatura es 100% digital, con lo cual, la tiene que hacer completa de nuevo, ¿por qué? Porque nada de lo que vio se mantiene, si vos antes hacías un metal, a partir de un colado, y hoy te digo que tenés que agarrar una computadora, los conceptos anatómicos pueden ser los mismos, pero yo te tengo que enseñar cómo hacerlo con una computadora, no hay una manera que te digo, no, bueno, mirá, es todo de cero, son dos años y medio, es una tecnicatura que va de cero. Han cambiado los procesos. Perfecto, y cómo se hace, ¿dónde se hace la tecnicatura? Preguntan también. Escribirse en la Universidad de Mariano Brown, de Guillermo Brown, en el Conurbano, se entra a la página y se escriben ahí, nosotros tenemos un convenio con esa universidad, y aparte ahí estamos en la tecnicatura. La parte prácticamente se hace todo acá, ¿no? Los docentes los ponen todos en la Facultad de Ontología de la Universidad de Buenos Aires. Perfecto, genial. Vamos con un anteúltimo caso, paciente que llega con todos los dientes gastados, estos pacientes que vienen a mi consultorio, se comieron los dientes, ahora no hay que hacer solo carillas, sino que hay que armar una boca de cero. Hay que hacer todos los dientes, y entonces empezamos a ver que esos encerados y esos modelos empiezan a ser más complejos, que hay que volver toda la anatomía, toda la forma, que hay que relacionar los dientes de adelante con los dientes de atrás, y hay que usar estos aparatitos que son estos articuladores, y esto llevaba a lo mejor semanas, ¿sí?, en un laboratorio, ¿sí?, para luego pasar de esos dientes gastados a estos provisorios mock-up, el mock-up, devolvíamos forma y función, ¿sí?, todavía no agarramos las turbinas, empezamos a trabajar en el sector anterosuperior, preparamos los dientes, vamos a hacer unas coronitas, en el sector anterosuperior, desgastes que eran un poquito aleatorios al azar, impresiones con silicona, un técnico que me mandaba seis coronas que a lo mejor les llevaban tres semanas, un mes, que las iba cargando, como se ve en la imagen, con cerámica, con polvo y agua, que las mandaba un horno a cocinar, yo llegaba, las instalaba, pegaba los seis dientes de arriba, pasaba abajo, preparaciones para carillas, nuevamente impresión con silicona, las iba pegando uno a uno, ahí tenemos los seis dientes, armamos los seis de arriba, los seis de abajo, vamos a empezar a armar los sectores posteriores, fíjense cómo ya el sistema empieza a funcionar, ya aparece una boca más ordenada, ya empiezan a tener forma los dientes, y vamos a empezar a hacer los sectores posteriores, nuevamente porcelanas inyectadas, meses de laboratorio, los empezamos a herir, pegamos arriba, vamos a hacer los posteriores inferiores, llegan las restauraciones, las pegamos, los segundos molares, y empieza a quedar terminada esta boca, paso rápido, porque la idea es poder comparar lo que pasaba, con lo que pasa, las conclusiones del caso, así llegaba el paciente, así se iba el paciente, así se movía la mandíbula, ahora así desoblucha el paciente, las fotos finales de un paciente, y esto era lo que yo hacía, lo que me dedico, lo que hago, y esto dura en el tiempo, y estos son los nuevos desafíos en la era digital, vos podés arreglar algo así Jordi, hoy 100% digital, y pasar de eso que viste a esto, y mirá, con los chicos quizás sí, mirá como llegan estos pacientes, con estos dientes gastados, comidos, desorganizados, a la consulta, radiografías, detectamos problemas, y tomamos impresiones digitales, hacemos videítas, impresiones digitales, pero esto ya lo vi, ya te lo conté, vos querés ver ahora como, Juan Diego se las ingenia, para en lugar de la cera, en lugar de tener todas esas formitas lindas, que vos viste en la cera amarilla, él ahora te va a mostrar, como con su programa de diseño, arma toda la boca de este paciente, y dice, tomá, te dejo en la línea, anda a solucionarlo, bueno, no estoy solo tampoco, está Mariano, que siempre es mi aliado, él está un poco más, en la parte de deslantes, y volvemos de vuelta, con distintos videos, de diseños, es el caso inicial, y nosotros hacemos, a partir, un encerado, una reconstrucción anatómica digital, en relación céntrica, lo que denominamos, RAD, y Ocruz, y Ocruz, y en relación céntrica, distintos videítos, donde, vamos a reconstruir, primero la guía anterior, todo esto se hace también, con un articulador virtual, o sea, manteniendo todos los parámetros, mirate cómo van seleccionando, uno a uno los dientes, los van acomodando, primero ponen los seis de abajo, que sacan de una biblioteca, nosotros disponemos de muchas librerías anatómicas, vamos seleccionando, la que corresponde, la que más se asemeja, a lo que el paciente presenta, y empezamos a ubicarla, siguiendo los mismos conceptos, que preguntaban antes, con respecto a alguien, que ya, esto es un trabajo, que se hace habitualmente, se hacía en forma, analógica, cargando cera, gota a gota, con un mechero, y una espátula, y ahora, lo que vamos haciendo, es simplemente acomodar, esas anatomías, anatomías, en la forma correcta, para devolver la funcionalidad a la boca, hay, hay un montón de librerías, hay un montón de software, o sea, pero los conceptos, siguen siendo los mismos, no variaron los conceptos, cambian las herramientas, se van tomando los mismos parámetros, sí, perdón. No, no, que justamente, lo que estoy viendo, es que claramente, el tiempo, y la eficiencia, del que hace este diseño, es mucho más rápido, de hacerlo en forma artesanal, porque me imagino, en forma artesanal, por cada equivocación, era una hora, para volver a reacomodar, un bien, la hablo desde mi desconocimiento, claro, la hablo desde mi desconocimiento, mientras que con un software, es simplemente, el tiempo que te lleva, ajustar un clic, más la utilización de, o con la librería que existe, ¿no? Exactamente, sí, y obviamente, la práctica, después te va haciendo, ser cada vez más ágil, antes, en el trabajo manual, como todo trabajo manual, cada paso que das, tiene que ser, muy medido, para evitar el error, al máximo, y no tener que ir, sobre tus pasos, porque te llevaba, muchísimo tiempo, y, si no te llega a pasar, que, no sé, se te cayó el modelo de la mano, y se rompió, y tenías que empezar, todo de cero, la verdad que, la verdad que, digitalmente, simplifica muchísimo, el trabajo, y no hay, no hay margen de error, porque la verdad que, si te equivocaste, podés volver, hacer y deshacer, con dos clics, y volver a comenzar, la verdad que, es algo que, simplifica muchísimo, el trabajo, el largo trabajo, que era, el cotidiano, de todos los técnicos, y uno, obviamente, de tener que trabajar, con espátulas, y quemarse los dedos, a poder, trabajar con un mouse, y hacer algunos clics, realmente, ahí podés ver, el articulador virtual, que reproduce, exactamente, los movimientos, como lo hacíamos antes, con el articulador, en formato físico, obviamente, se pueden seleccionar, la verdad que, son cuestiones muy técnicas, pero, tienen muchísimas, herramientas, todos los software, de diseño, hace años, que los utilizo, Juan, hace más tiempo que yo, y siempre estamos, descubriendo cosas nuevas, porque, los software, están pensados, de principio a fin, para simplificarnos, son herramientas, que nos dan, mucha más precisión, de la que podíamos, haber obtenido, en forma, manual, no tiene, no hay punto, de comparación, más allá del, que, para no ser reiterativo, el tiempo, que lleva, hacerlo de manera, analógica, esto es, prueba y error, prueba y error, y lo que hace, este flujo digital, es, aplanar un poco, esa curva, de aprendizaje, y que sea, más rápido, pero, el conocimiento, siempre es el mismo, hay que volcarlo, a la parte digital, y para volcarlo, a la parte digital, también requiera, de un poco de tiempo, una vez que se hizo, todo eso, ahí está construyendo, los modelos, para poder hacer, ese RAD, si, se construyen, los modelos, con esas anatomías, que se unifican, a la superficie, del STL, que nos envían, de la boca, se construye, un modelo, en formato digital, y se imprime, en 3D, para poder llevar, nuevamente, si, a la boca del paciente, trasladarlo, a través, de las llaves de silicona, esa es la última parte, del proceso de impresión, puede demorarse, entre 40 minutos, y una hora, para imprimir, esos dos modelos, pero, es un proceso, que es bastante, más rápido, que, en el transcurso, de un día, se puede llegar, a terminar, por completo, y acá, otra vez, viene la parte, en la cual, este, me mandan, que se lleva, me mandan los modelos, llave de silicona, mock-up, maqueta, maxilar superior, mock-up, maqueta, maxilar inferior, traslado, la información, que los chicos diseñaron, que me pasaron, en un modelo, impreso 3D, hecho en resina, a la boca, una técnica aditiva, siguen los problemas, de esos dientes, y empiezo a trabajar, en los dientes abajo, lo voy gastando, preparo, a dos carillas, preparo, para cuatro coronitas, se me rompe el escáner, y que hice, les mando la impresión, convencional a los chicos, y Jordi, me dijiste que era 100% digital, mandaba el escáner, y entonces, que hicieron los chicos, y, agarran, hicieron un modelo, como hacían antes, pero fueron al escáner de mesa, y lo transformaron, en un archivo STL, y entonces, agarraron y me, diseñan, no me entrego, trato de no volver, a la ontología anterior, y me van a diseñar, estas cuatro coronas, y los carillas, tomando como punto de partida, ese modelo de estudio, que habíamos hecho, vamos a hacer, vamos a reconstruir, la guía anterior, vamos a empezar, con los anteriores, inferiores, son coronas, y carillas, ahí vemos, como tenemos, lo que es de color amarillo, es el diseño, y lo que tenemos, de color verde, es lo que habíamos hecho previo, o el modelo de estudio, y un videito, de, nuevamente, la fresadora, también hay que tener en cuenta, que, como bien sucedido, que no andaba, el escáner, en ese momento, y Jordi tuvo que tomar, una impresión, esto tampoco, es que se hace absolutamente, 100% digital, porque a veces, puede pasar, que dice, y bueno, pero hay que hacer una inversión, entonces, se puede ir haciendo por etapas, porque también hay mucha gente, que puede tomar una impresión, y también se puede digitalizar, esa impresión, se puede hacer un modelo, y digitalizar el modelo, o sea, hay varios caminos, para acercarse, a las nuevas tecnologías, se trata de hacer, cuanto más entero, es el sistema, más preciso va a ser, y menos, modificaciones van a tener, pero, hay muchas opciones, para acercarse a estas tecnologías, y en este, la parte de arriba, tenemos un implante, es algo nuevo, que no hemos visto en ninguno, de los otros casos, y que pasa, cuando tenemos, un implante, empiezan a aparecer, una complicación, para tomar la impresión, del implante, necesitamos de un aparatito nuevo, que se llama, Scambody, si, ahí ven, la tapa de ese implante, y entonces, aparece este aparatito nuevo, Scambody, entonces, tengo que, tomar, poner el escáner, no solo la impresión, de los dientes, sino que también, tengo que cañar, ese body, para poder, transferirle a Juan Diego, la posición, del implante, no solo, tengo que transferir, la forma de los dientes, la posición, de la encía, sino que también, transfiero, la posición, del implante, computadora, posición, del implante, ahí tiene el Scambody, todos los dientes, y ahí va, acá, Juan Diego, agarre la biblioteca, y ahora les cuenta, porque no tengo ni idea, cómo lo hacen, en este caso también, bueno, como habrán visto, la encía estaba colapsada, entonces, tuvimos que hacer, digitalmente, una gingivectomía, siempre sentado, con el clínico, con el odontólogo, al lado, para que, después, él lo pueda, trasladar, a la boca del paciente, la gran diferencia, que vemos, en este diseño, es que tenemos un implante, tenemos también, bibliotecas de implante, en donde, para aquellos oyentes, que son técnicos, u odontólogos, van a, sabrán, lo que es una transferencia, de manera analógica, donde teníamos que hacer, propiamente dicha, esa transferencia, y hacer una comprobación, bueno, acá cortamos todos los tiempos, con ese cuerpo de escaneo, o scan body, en inglés, ahí vemos, que tenemos el implante, de nuevo, con el modelo de estudio, previo, que teníamos, hacemos toda, la rehabilitación, pero, en el, en la pieza, número 1.2, hacemos, sobre un implante, ahí vemos, la pieza, con su respectivo, perfil de emergencia, recordemos, que fue creado, porque teníamos, la encía colapsada, donde después Jordi, con el bisturí eléctrico, generó ese perfil de emergencia, porque vio, previamente, cómo lo fuimos, confeccionando, digitalmente, para que él lo pueda, transferir en la boca, como verán, las herramientas, y las bibliotecas, son un montón, esta es una marca de implante, hay muchas marcas de implantes, cargadas en el software, y también, yo en la boca, tengo que hacer, esa cirugía, de la encía, y la voy haciendo, me llegan las, restauraciones, las vamos armando, y ya con esto, vamos terminando, prueba y ajuste, tratamos de, con esta goma, separarnos de la lengua, y vamos cementando, los dientes primero, y por último, ese, y veis, que tenían, Mariano, Juan Diego, en la computadora, me lo pasan, pero no me lo pasan, me dicen, anda a comprarle, a este fabricante, porque usé este diseño, voy, compro, ese T-Base, que es material, no digital, y, fíjense que calza, perfecto, en la coronita, y entonces, cemento, y así va quedando, terminado, la boca del paciente, no lo voy a aburrir, con la parte de atrás, pero fíjense, cómo mejoró, nuestro querido paciente, y cómo mejoró, la sonrisa, entonces, para ir cerrando acá, principios, bases, del funcionamiento, de, eh, las nuevas tecnologías, o la digitalización, de la odontología, primero arranca, por la digitalización, para lo cual, necesitamos un escáner, después, pasamos, a un diseño, que va a necesitar, un software, y por último, necesitamos una máquina, que es, una fresadora, o una impresora 3D, y esto es lo que llamamos, procedimientos, CAD CAM, o es, son las nuevas tecnologías, en odontología, esperamos, no haberlos aburrido, estos son, nuestros, direcciones digitales, para contactarnos, y estamos abiertos, a las preguntas, a las que dejamos de compartir. Perfecto, genial, la verdad que, impresionante, muy, ejemplos, sumamente claros, precisos, y la verdad que, es un orgullo, para nosotros, poder difundir, este tipo de actividades, que se hacen, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Odontología, y, sinceramente, me dejaron, impresionado, con todas las, últimas tecnologías, que están, utilizando, y sobre todo, como la aplicación, de estas tecnologías, logra, no solamente, una eficiencia, en tiempos, sino en la calidad, final del, del producto, de, de la restauración, o como se denomine, en odontología, ¿no? Del trabajo, que hacen ustedes. La verdad que, vamos a ver, si hay algunas preguntas, si no, ya vamos cerrando. Bueno, muy bueno, muy buena, ejemplos claros, preguntan, si se puede hacer online, si la tecnicatura es online, o es presencial. Un poco y un poco, porque hacemos parte online, pero hay una parte importante que hay que hacer presencial, y no se puede esquivar esa parte. Depende de lo que nos deje la pandemia, hoy por hoy, las clases teóricas, las hacemos de manera virtual, y las prácticas, como habíamos mencionado antes, las hacemos acá, en la Facultad de Odontología de Buenos Aires. Bárbaro. Antes de terminar, les quería hacer una pregunta, ¿cómo ven ustedes, el avance de acá a 10 años en tecnologías aplicadas a odontología, en este caso? ¿Qué es lo que ven a futuro de acá a 10 años? Ya lo que nos mostraron para mí, para nosotros, es el futuro, porque la verdad que no me puedo imaginar algo superior, pero ustedes que están en el día a día, ¿cómo ven el uso de estas tecnologías, o las nuevas tecnologías que aparecerán en la medicina, en la salud? Bueno, si me permitís Jordi, la verdad, me parece que hoy por hoy, estas tecnologías que nos parecen que son disruptivas, son bastante antiguas ya, el método sustractivo, que es el de las fresadoras, es como que va quedando en desuso, y está mucho más incorporado, la producción o la fabricación aditiva, es de la impresión 3D, me parece que hacia ese lugar es donde va a ir migrando, y la evolución de los materiales, hacia la impresión 3D, es lo que va a ser el cambio radical, por lo menos, en lo que es la odontología y la medicina en sí, me parece, desde mi punto de vista, obviamente. Generalmente mi punto de vista coincide con el de Mariano, creo que en el método sustractivo no hay mucho más que ver, si vamos a depender siempre de 4 o de 5 ejes, húmedo o seco, pero en cambio al método aditivo siempre va evolucionando constantemente, nosotros hace 3 semanas no sabíamos que podíamos hacer restauraciones definitivas con una impresora, y hoy estamos probando ese material, por ejemplo, y así en cuanto a lo que sea impresiones, vamos avanzando constantemente, en todo tipo de rubro, o sea, hoy hasta casas, se hacen impresoras con impresoras 3D. Sí, tejido, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que este video, esta grabación, este vivo, está en vivo, y va a quedar una grabación, es lo que quería decir, así que seguramente va a ser, está colgado en nuestra página, en nuestro canal, y desde ya le agradecemos, desde el equipo de vinculación tecnológica, de la dirección de ciencia y tecnología, a la cual pertenecemos, y queremos dar visibilidad a este tipo de soluciones, y tecnologías aplicadas, agradecemos el tiempo, la dedicación de ustedes tres, de Jorge Pasar, de Mariano Curto, y de Diego Sánchez, de la Facultad de Odontología, de la Universidad de Buenos Aires. Así que, les agradecemos el tiempo, damos por finalizado, esta charla de hoy, y por supuesto, todos los que nos están viendo, vamos a, los invitamos a, seguir participando, de este tipo de, de eventos, y charlas. Nuestro eje, principal, es, un poco, democratizar, y visibilizar, estos espacios, para que nos permitan, acercarnos, un poco, al público, en general, y a especialistas, en los nuevos desarrollos tecnológicos, y como lo implementan, que bien claro, lo presentaron ustedes, con casos, bien comentó, que eso, es lo que nos gusta, un antes y un después, bien claro, los resultados, y los procesos, en el medio, las distintas etapas, del desarrollo. Un saludo. Muchísimas gracias. Por favor, muy amable, gracias. Adiós. Hemos por finalizado, el evento, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.